Los jardines urbanos en la actualidad son tomados como parte integral del medio a utilizar. Sin embargo, no se le da la importancia y justificación que en realidad conlleva. Por ser tan necesario e importante, cabe recalcar que no existe mucha información sobre este tema. La ciudad de Lima ha sufrido un crecimiento desordenado desde su creación. Encontramos distritos superpoblados, Ventanilla, Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, entre otros, con un gran déficit respecto a la proporción de los habitantes con las áreas verdes. A pesar de estar enclavado en medio del desierto árido de las costas peruanas, Lima fue bautizado alguna vez Ciudad Jardín, por las huertas, haciendas y parques que cubrían el paisaje limeño. Hoy es una ciudad donde las áreas verdes sucumben al mismo ritmo que se levantan los edificios multifamiliares. La Organización Mundial de Salud recomienda que las ciudades tengan al menos 8 metros cuadrados de área verde por habitante para ser consideradas saludables. El promedio de Lima, según el Instituto Nacional de Estadística Informática, en el año 2008 fue de 2,9 metros cuadrados por habitante, una cifra por debajo del nivel inferior. Uno de los grandes problemas en gestión de área verde en la ciudad de Lima es que cada distrito aplica sus iniciativas en manejo y creación de estos espacios, según la visión e importancia que le otorguen cada nueva administración edilicia. Eso no le da continuidad a un plan continuo de jardines urbanos. Muchos se han escrito sobre la historia de los jardines, pero muy pocos sobre sus métodos, cuidados, implementos, propagación y espaciamiento en las siembras, ubicación, orientación, ventilación, soleamiento, etc. En la historia de los jardines de la ciudad de Lima, solo podemos decir que se siembra y coloca de modo empírico. No hay planificación ni estudio, mucho menos impacto ambiental sobre la propia naturaleza. Solo algunos profesionales han logrado obtener un grado académico sobre este tema y han tenido que emigrar para obtener estos conocimientos a fondo. Resulta evidente que hay que revertir esta situación de modo técnico y con los debidos profesionales. Y el primer paso es visibilizar el problema, integrar a la agenda pública, a los espacios y áreas verdes. El segundo paso es involucrar a la participación de la población en todas las fases del diseño, ejecución y mantenimiento de los espacios públicos. Lima ocupa el último lugar en el ranking de espacios verdes de América Latina, muy por debajo de Santiago, de Chile, México, Bogotá y Quito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Aller, hoy nos encontramos en el Parque de la Pera y les vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el tema de diseño de jardines urbanos. Para esto vamos a entrevistar al ingeniero Remo Kenter. Acompáñennos. ¿Por qué nos encontramos en este parque y qué es lo que opina usted de él? Buenas tardes Laura, es un gusto para mí poder tener esta entrevista en este parque. Realmente el Parque de la Pera del Amor es un parque muy conocido y muy concurrido y la importancia que tiene básicamente es que como es transversal a tantas avenidas, queda ubicado y da beneficio a tantas personas que vienen a disfrutar del parque. Puedes haber apreciado en la entrada que tuvimos, Laura, que en la parte inicial hay muchos niños, aparte es un poco más como de jóvenes, hay un sector también acá de adultos, donde vienen acá al final del mar. Es un parque que cumple muchas funciones y es muy agradable para visitar. ¿Y ustedes cuáles creen que han sido las pautas para poder diseñar este parque y por qué se han utilizado estos árboles, este tipo de jardín? Bueno, básicamente en el tema del diseño y ejecución de la instalación hay un pequeño factor que cambia acá mucho y que deriva básicamente del clima. Nos encontramos acá en este parque frente al mar, a plena costa y la brisa marina genera un hábitat especial a las plantas que se encuentran acá ubicadas. Por tanto, lo principal para manejar este parque ha sido inicialmente ver qué especies eran las adecuadas para poder brindar sostenibilidad en el sitio. Una vez que se tiene eso, se puede elegir y se puede mirar el parque en tres niveles, superior, medio e inferior. Y se ha diseñado básicamente en ese sentido. Hay especies que son primordiales para el sector que mantienen. No sería adecuado poner una especie por residuos de cierre o de selva en ese lugar porque no va a adaptarse al sitio y no va a brindar los beneficios que debería brindar. En este caso, las especies que han seleccionado son especies de costa o muy bien adaptadas a la ciudad de Lima que recordemos que Lima es un desierto costero, el segundo más habitado de todo el mundo y mantiene ciertas especies que sean adaptadas a la ciudad de Lima y mantienen muy bien en el parque de acá de la pena. Básicamente no hay un estilo definido en el parque. Lo que se tiene es haber diseñado por sectores. Porque tenemos en el parque, como les comentaba al principio, cumple muchas funciones y abarca muchos sitios. Se ha buscado más que un diseño, una línea de diseño mejor dicho. Se ha buscado una utilidad, una explicación a lo que es el porqué. Bueno, nos fijamos cuando está en la parte delantera cuando entrábamos, Laura, que hay una gran calidad de sombra. Y justamente esa calidad de sombra se consigue como plantando árboles muy cercanos. Muy cercanos y con una especie que sea adecuada para emitir una calidad de sombra y se han entrelazado y formado una calidad de sombra. Entonces, ese objetivo se ha buscado con un fin. Seguramente con el fin de que más niños jueguen ahí, que haya una mejor calidad de sombra cuando vayan en verano los chicos a jugar ahí con las familias. Mientras que acá es distinto. Acá está un poco más abierto el parque, un poco más... Por la parte de acá vemos que la corretura de boscosas no es tan amplia y responde al motivo de que estamos frente al mar. Y seguramente en verano eso es para disfrutar con el frío del sol. Claro. Bueno, Laura, como te comentaba antes, es muy impresionante ver cómo lamentablemente no se desarrolla el tema de diseño de jardines y de paisajismo a nivel ni local ni nacional. Y es muy contradictorio porque supondría que en las ciudades, en las grandes urbes como Lima, debería haber un mayor auge sobre eso. Y siendo algo que no es solamente tendencia de moda, sino que es algo tan necesario en este momento en las ciudades, por el tema del cambio climático, la contaminación, etc. Y qué mejor que tener parques como este, donde nos encontramos en La Pera, que no solamente cumplen una función ambiental, sino que son parques que están diseñados, que pueden brindar una satisfacción al público y pues están concurridos y nunca, de verdad, nunca se van a terminar de cansar de venir acá porque lo rellenan constantemente, lo están manejando, no se ve un parque abandonado ni por el contrario. Y lamentablemente, a nivel local, el tema del diseño de jardines y el paisajismo se deja muy de lado. Las personas prefieren pagar un mantenimiento básico de jardín y no implementar un diseño que pueda satisfacer a las necesidades de las que lo utilizan. Y es por ese motivo que lamentablemente las personas no apuestan en eso, porque como lo ven como una especie de área donde solo tienen que cortar y regar y nada más, no le dan el valor agregado que en verdad merecen, no le dan la utilidad que en verdad merecen, que necesitaría. Y por eso lamentablemente se ve así. Y a nivel nacional es un poco peor la situación. Las ciudades no están tan desarrolladas en el nacional y no lo ven tampoco como algo prioritario, digamos, el diseño de un jardín. Lo ven y de esa manera regar, cortar el pasto, el césped y dejarlo hasta que crezca tranquilamente. Nada más. No hay nada más. Sabemos que Magdalena es uno de los distritos con el mejor diseño de jardines. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, Magdalena es un pequeño distrito realmente que se ha preocupado mucho por el diseño de jardines. Yo tuve la oportunidad de estar como subgerente de medio ambiente y de las verdes en el año 2017 hasta el 2018 y pudimos posicionar al distrito como el segundo distrito con mejores parques en la ciudad de Lima. Ojo, no estoy diciendo con la mayor cantidad de áreas verdes. Puede haber una diferencia en eso. El segundo distrito con mayor diseño en parques y mayor sostenibilidad en parques. Fue un logro que conseguimos en equipo trabajando así. Pero lamentablemente lo que pasa mucho es que las gestiones municipales cambian y no es solamente la que continúa va a tener la misma noción que tenía en la edad verde en el medio ambiente que la que había en la anterior. Y no vemos lo mismo en áreas verdes en este momento en Magdalena porque están muy descuidadas, muy secas, muy dejadas de lado. Y de nuevo recalco y lo satisfactorio de este parque es que a pesar de que pasan las gestiones este parque sigue siendo un parque diseñado, mantenido y viene por un tema especial. Justamente por lo que comentábamos al principio que este parque es transversal a muchas calles y da beneficio a muchas personas que lo hacen con parte importante que no lo pueden dejar de lado. Porque la sociedad lo reclama como que tiene que estar bien. Lo utilizan mayores, pequeños, personas, animales, mascotas entonces no lo pueden dejar de lado. Es un punto muy crucial para dejarlo de lado. Y eso lo vuelve a mantener este parque así. Otros parques lamentablemente dependen de la gestión municipal en el momento y pueden verse bien o verse mal. Inicialmente, realmente inicialmente uno tiene que empezar por dos cosas principales. ¿Qué especies tiene para usar? Que generalmente deben ser las nativas o las de la zona. Y segundo, ¿qué influencia o qué van a afectar esas especies con la gente que ingrese? ¿Qué van a soportar? ¿Alta influencia? Es un parque solamente para que sea visto y sentarse al leer. Es un parque donde van a producir muchos niños. Es un parque que tiene alrededor muchas cantidades de perros, animales que van a maltratarlo. En base a eso voy a poder decidir yo qué especies es la más adecuada. Como un ejemplo, y lo menciono porque es un sitio muy concurrido, tenemos el parque de las leyendas. En el diseño que se hizo el parque de las leyendas lo principal que se vio fue cuánta cantidad de personas iban a diario. Y no se cierra prácticamente en ningún día excepto cierra el 1 de enero me parece. Pero después está abierto todos los días el parque de las leyendas. Y ahí se está licitando a especies que sean netamente resistentes a la gran influencia pública. Y que existen, existen y a montón. Sino que las personas al no conocerlas, como lo mencionaba antes, se limitan a pagar un mantenimiento, un jardín, a cortarlo, a regarlo y sacó la historia. Y en verdad ahí no termina, ahí empieza. Caminando por acá, por el malecón del parque de la pera, nos hemos encontrado con este cerco vivo que es de molle costeño, pero que también se utiliza como árbol. Entonces, ingeniero, ¿nos podría explicar por qué se ha hecho esto? Claro, Laura. Acá el principal tema es, nuevamente repito, la sostenibilidad, ¿no? Lo que más es adaptable. Si nos fijamos un poco, este cerco vivo, como bien lo menciona Laura, está justo desde el mar. La brisa marina acá es muy fuerte, sobre todo en la desmadrugada. Y esta es una de las únicas especies que puede soportar esa calidad de brisa marina. Ahora, el cerco vivo está usado acá, o mejor dicho, la especie está usada acá como molle costeño, como cerco vivo, mientras que acá atrás la encontramos como árbol. Ese manejo se le ha dado porque es un tema de manejo, nada más. Ese manejo a la planta se le ha dado impidiendo que esta planta aumente en altura para que crezca y produciéndola que vaya a los costados. Si nos podemos fijar un poco por la parte de acá abajo, podemos apreciar que el molle costeño en esta parte mide la calidad de fuste que presenta. Es una calidad de fuste más ancha de lo normal. ¿Por qué? Porque son árboles que han sido manejados, han sido desmochados y poder crecer al costado naturalmente. Para poder brindar ese beneficio. Ahora, el cerco vivo realmente se puede usar en mil maneras. Y acá en este caso se ha hecho de molle costeño, que es una cosa un poco extraña porque pocas veces se ha visto un cerco de molle costeño. Pero hay otros cercos vivos como el que tenemos por el lado de allá que es de Bugambilia. Ahora, como siempre repito yo y siempre digo, depende del uso que le quieras dar. Allá se ha querido dar un poco más de una línea de color. Acá se ha querido dar una especie de fuerza para soportar la lisa marina. Entonces, todo depende del uso de plantas de la especificación que tú quieras buscar y del concepto y la explicación que quieras darle. Claro, y acá pasa algo raro, ¿no? Hemos encontrado un molle costeño como cerco vivo que normalmente se utiliza como árbol y Bugambilia que es una trepadora, ¿no? Como macizos. De la misma manera que menciona Laura, esta Bugambilia es netamente trepadora y en la ciudad de Lima al menos se usa bastante para la parte de las entradas de las casas donde crean una especie como de cinturón en la parte superior en la entrada de los vehículos. Pero hay un tema acá que la Bugambilia también es una especie que soporta altamente la lisa marina. Altamente la lisa marina. Entonces se da esta forma es todo formación y es la palabra que se conoce como el tema de manejo en la parte en el ámbito técnico. Manejo abarca una serie de cosas. Podar, abonar, regar, cuidar y sobre todo conocer a la especie de la planta que está tratando para poder dar la correcta dosificación o requerimiento de lo que necesite. En este caso a esta Bugambilia se le da una especie como de corte arretopiario se la ha podado y se le da un macizo fundamental acá que crea un foco de color. un eje de color. Claro, es una trepadora más conocida como enredadera las que se encuentran encima de los solisombras de los techos en las casas, ¿no? Y hablando de casas ¿qué recomendaciones nos podría dar para nuestro jardín? Ya, como siempre lo menciono de verdad que para decirles a un jardín yo siempre lo digo, ¿no? No hay un jardín igual que el otro y todo depende de quién lo está usando y qué objetivos se quieran tener. Hoy día me preguntaban también vía electrónica me decían la misma consulta me decían pero con un tema distinto me decían ingeniero vamos a hacer una plantación en la selva con el tema de captura de carbono y yo le digo perfecto pero explícame cuál es el fin ¿no? Tienes fin económico tienes un fin ambiental tienes un fin paisajista define cuál es el fin para decirte cuál es la recomendación de qué especies usar o qué quieres hacer en el tema de los jardines pasa exactamente igual si no tenemos claro cuál es el fin que queremos en ese jardín o cuál es la necesidad que tenemos en ese jardín y cuál es la sostenibilidad que le vamos a brindar a ese jardín no le puedo decir una cosa que sea igual que la otra todo depende de la explicación el concepto y de la necesidad que vas a seguir y acá entramos al tema de utilidad ¿no? de si va a ser funcional si va a ser contemplativo dependiendo del cliente así es en este caso el cliente en este caso son muchos son muchos porque es un área pública abierta y en ese caso un parque sostiene o mantiene el margen de uso distinto mientras que hay personas que vienen acá como el señor que ven de lados a sentarse y relajarse un rato hay niños como en la parte de adelante que vienen a jugar al parque y a jugar y a pisar y a correr por todos lados entonces para hacer eso y pasa lo mismo en un jardín más pequeño tienes que tú definir cuál es tu funcionalidad que le vas a dar como bien decía su Laura ser un jardín funcional un jardín contemplativo un jardín qué fin tiene el jardín productivo que hay huertos urbanos también qué fin le quieres dar a tu jardín una vez que identifiques eso recién podes comenzar a diseñar por la calle venía caminando por las calles que vienen del golf hacia el parque de la pera y me encontré con una planta que venía de abajo del árbol como que le habían sembrado abajo Y era amarilla y era bastante bonita Entonces, ¿por qué me parece que era una hiedra? ¿Por qué estas plantas no se usan más en los árboles y dan tanta belleza al lugar? Claro, muy buena apreciación, Laura, ¿verdad? Porque la hiedra amarilla es una enredadera que es muy, muy, muy ornamental, muy llamativa Su flor es perenne todo el año y es un amarillo muy intenso Ahora, justamente lo que yo mencionaba y lo que siempre comento, ¿no? El tema de hacer diseño de jardines, el diseño de área verde No significa agarrar, poner tres plantas juntas y decir mi nombre, ¿no? Belcon, no sé, cualquier empresa que se nos ocurra, no sé, Microsoft Con plantas, eso no es diseño Eso es simplemente repetir una especie y ponerla de alguna forma El diseño, y que yo lo he visto usado con esta hiedra amarilla Es por decirles, tenemos una ponciana La ponciana sabemos perfectamente que de folia pierden sus hojas durante el invierno Y folia os reverdece durante el verano con épocas de calor bastante fuertes ¿Qué pasa? Yo les detecté ya en dos sitios, ¿sabes? Que lo debe haber hecho alguien que sabe, ¿no? La ponciana, tal cual, y la hiedra amarilla La habían plantado o sembrado en la parte de la base Y esta había enredado ¿Qué obtenían con eso? Que cuando la ponciana estaba de folia La hiedra amarilla es tan encendida y tan bonita Que se había enredado en todo el fuste Y llegaba a verse De tal forma que tú te olvidabas de que arriba estaba podado o sin hojas Y se encontraba solamente en la hiedra amarilla Entonces, para mí, es hacer diseño El diseño significa eso O sea, saber conocer la planta Conocer la especie Ver cómo haces una solución a lo que te puede presentar tu planta Mientras que la ponciana estaba de folia sin hojas Que se podía ver mal Tenían la hiedra amarilla que es todo el año compensada Y cuando la ponciana soleaba La hiedra amarilla se mantenía ahí Y hacía un conjunto espectacular Porque tiene flores naranjas con amarillo Entonces, para mí, en eso básicamente se debe enfocar el diseño En conocer, en saber cómo manejar las plantas Y poder satisfacer una necesidad Que en este caso era netamente ornamental ¿Qué opina usted sobre este tema de los jardines verticales? ¿Y cuáles son las especies más factibles para utilizarse acá en Lima? Claro, en la parte de verticalidad Yo siempre he opinado lo mismo Y me parece que si buscamos o caemos en el significado De darle sostenibilidad al espacio El jardín vertical típico No me parece que brinde tanta sostenibilidad Como debería tener un área verde Que está muy de moda, muy en tendencia en este momento Es cierto Que solucionan muchos problemas en muchos sitios No tienen espacio ni área para poner un área verde De darle la redundancia, es cierto Que brinde fuenepillos, es cierto Pero hay formas de hacerlo Si necesita de caer en el típico bolsillo La típica bolsa que tienen colgada en la pared Que además de todo Va más allá de que te requiera más consumo hídrico Porque al final de cuentas el agua es recirculante No hay ningún problema Lo que te consume o lo que te requiere Es que la planta no consigue una estabilidad en el tiempo Y ahora se está utilizando mucho también en los interiores Como en los edificios De repente tienes un pequeño patio Donde quieres tener verde Y esta es una muy buena opción ¿Qué otras plantas se podrían utilizar para este tema? Así es Básicamente cuando estamos hablando de interiores Recordemos siempre que las plantas que vamos a usar para interiores Son casi todas tropicales ¿Y por qué? Por un tema bien sencillo Porque soportan la calidad de sombra que se les brinda No existe la planta que le digamos no pide sol Y miren todo lo que se genera con la fauna ¿No? Tenemos un micro hábitat Gracias Laura Sí es increíble ver cómo tanto se desarrolla en un parque Tenemos flora, fauna, insectos realmente Y es increíble ¿No? Que se crea un sitio que es una parte de las actividades Una parte de los elementos de un jardín Que son las actividades adicionales Las actividades adicionales Después se crea cultura Entonces de intercambio cultural Arte, música Y además podemos ver en la parte de acá posterior al parque Que se desarrolla otra actividad muy importante Que es la producción de plantas en un vivero Definitivamente productivo ¿No? Porque para algún lado estaba diciendo esto Se ven especies nuevamente que soportan la visa marina Como el médico que vemos por allá La plena Robelini El cardenal Son especies La bugambilia que está acá abajo Son especies todas que soportan la visa marina Y que están adaptadas a poderse Imagínense Y también menciono siempre esto Que le estén haciendo o reproduciendo especies En el mismo hábitat En el mismo frente a la visa marina Le va a dar una mayor sostenibilidad en el tiempo ¿Por qué? Porque es distinto nacer frente al mar Y quedar de frente al mar A nacer en la ciudad Y traerlo al mar Porque eso va a crear un poco más de estrés A la propia planta Pero en este caso Miren todo lo que se aprecia Se aprecia tranquilamente Cómo están desarrollándose Cómo están creciendo El orden que tienen Y seguramente es un vivero con mucho éxito Claro Y súper raro Que además esté frente al mar ¿No? Porque como usted nos mencionaba antes Tenemos que tener en cuenta Qué especies vamos a colocar Debido a la brisa Porque por ejemplo Como se puede ver en el vivero Todas las especies están Bien mantenidas Pero si vemos acá Justo donde estamos parados Vemos que también hay algunas Que están desfoliadas ¿No? ¿Por qué sucede esto? Claro Básicamente acá viene el otro tema ¿No? Que al diseñar O al manejar Especies verdes ¿No? Verdes urbanas En este caso Tenemos que entender Que son seres vivos Y como ser vivo Nace, crece, se reproduce Y muere ¿No? Llega un momento en que muere Y hay un poco Un tema medio arraigado De la población Porque a veces la población Y lo puedo comprender A veces dicen A mi arroz no lo tocas Pero el pobre arroz está ya seco Sin hojas Dar ningún beneficio Ni ambiental Ni ornamental Para nadie ¿No? No da ningún beneficio A la ciudad Y pero queremos arraigarnos Y decir No, a mi arroz no lo tocas Y quien lo toca Está haciendo un daño Y lo mantenemos vivo No tiene mucho sentido Miren esta especie de acá Es normal Es natural Ha seguramente tenido Un estrés De alguna forma De algún motivo Y hay una pérdida Y puede ser Que de repente Haya tenido un exceso De agua Exceso hídrico De repente Entró una plaga De infecto Y contaminó toda la especie No lo sé Cuando tuvo el manejo Adecuado En el momento adecuado Pero de todo el verdor Que vamos a ver en el parque Encontramos una o dos Especies Que se han Lamentablemente Ya dejado de vivir ¿No? Y se tienen que Simplemente retirar Y reemplazar Por acá en Lima Vemos mucho Lo que es el ficus Pero miren Que especie rara Nos hemos encontrado En este parque Claro Dentro de la especie De ficus Hay una serie De tipos De ficus Y este Acá es una especie Bien Que se ha convertido Poco a poco En un presente ornamental Que es el ficus Grandica O árbol de caucho ¿No? ¿Por qué digo que se convierte Bastante en un super ornamental? Porque mantiene Muchas cosas para la ciudad Muy adecuadas Primero mantiene Una buena calidad de sombra Segundo El área foliar Que mantiene Y que tiene Es muy grande Muy amplia Su hoja no es tan pequeña Es grande Es una hoja Que no es Ojo No es este No mantiene Pregos absorbentes En la superficie Por lo tanto Se mantiene verde Porque la polución ambiental No se le pega Sino que es una hoja lisa Como tipo Digamos Este Brillante Y la polución No se le pega Deforia muy poco Mantiene una calidad de sombra Y sobre todo Que es un árbol imponente Hace poco Me tomaba un café Con una Con una Una colega mía ¿No? Y conversaba y me preguntaba Y me decía Remo ¿Qué árbol para ti Es el más adecuado? No, perdón Me dijo ¿Qué especie ¿Qué piensas De esa nueva especie Que está en tendencia En la ciudad de Lima? El meijo El meijo Que lo pudimos apreciar En el vivero No lo he visto por acá todavía En este parque ¿Pero qué pasa con el meijo? El meijo Sí, pues es muy ornamental Es una especie Que, ojo Crece rápido Dos Tiene flores Es familia De la especie Que vemos allá Acá a mi derecha A tu derecha A la hora La cucarda Es un hibiscus También es un hibiscus rosa El meijo Es un hibiscus tilacius ¿Y qué pasa? Tiene flores ahí Mantiene el verde Siempre ¿Pero qué ocurre con el meijo? El meijo tiene dos cosas Que yo lo veo Un poco Digamos En discusión Primero Que es una especie Que te esclaviza ¿Y a qué me refiero Con que te esclaviza? Sus hojas Y su estructura foliar Crecen muy rápido Por tanto Hay que manejarlo Constantemente Lamentablemente Y vuelvo a repetirlo Como las gestiones municipales Cambian Y cada cuatro años Varía el municipio Los nuevos equipos técnicos Que entran Varían también Y no exactamente Todos le van a dar Ningún manejo Que le deberían de dar Esos árboles Que implanta meijos Es una especie Que tienes que estar Claramente convencido De que es una especie Que te va a pedir Requerir podas Y mantenimiento Constantemente Ahora ¿Cuál es lo otro Que yo hago con el meijo? Si bien es cierto Que es rápido Tiene flores Se mantiene verde siempre Lo otro que tiene Y de nuevo repito Lo del tema del objetivo Es el tamaño de fuste Ahora ¿Qué pasa con el meijo? El meijo es mucho más delgado Y crea ese sentido No digo que sea una especie Mala ojo Sino que digo Que quien use el meijo O una especie Que no sepa usarla Tiene que aprender A investigar Y a saber Que es una especie Que va a requerir Bastante manejo Creo que ese es Un buen inicio Para que las personas Aprendan a disfrutar más Y conocer el parque Que tienen O la área verde Que tienen cerca A uno mismo Y les recomiendo Y les recomiendo Por favor Que cada vez Que vean un área verde Cada vez Que vean un jardín Más que solamente Ver a las plantas O a los árboles A todo lo vegetal Como un complemento Lo vean como una forma De aprender un poco más De ellas Investiguen Pregunten Tomenle foto Ahora las aplicaciones En el celular Ya están Totalmente actualizadas Como para una foto Ubicar la planta Que es Conozcanla Sepan que requiere Y siempre Converse con las personas Que trabajan en los jardines Porque son gente Muy preparada Y muy especializada Y tienen mucha experiencia Muchas gracias nuevamente Laura Y para mí es un gusto Gracias Dynamis Gracias por acompañarnos El día de hoy Hemos podido ver Todo lo que es El tema de Diseño de jardines urbanos Con el ingeniero Remo Kenter Y podemos ver El tema de los elementos Adicionales Como lo son El tema de la circulación El de los artificiales Como lo es El tema de los mobiliarios Las bancas Que se encuentran Dentro del parque Y los naturales Que es lo más importante En un jardín Que son las plantas El jardín El pasto El grasa Los árboles Así que nada Gracias por esto